Cuando la garganta se te inflama, te duele como a mí, y al hablar pareces uno de esos zombies de película que espantan a la gente. No te preocupes, parece que existen las pastillas y tu voz. No lo olvides, Gingisona B, es especialista en cuidado de boca y garganta, porque yo, yo lo necesito ahora que estoy un poquito ronquita. Gracias, Gingisona. Y ahora, que alguien que te conoce, que te quiere, que sabe que tú, como muchas mujeres, sufren permanentemente de dolores espantosos, va a entrar en tu corazón. Y aquí, y se llama Quitadol, Quitadol ha venido para aliviar tu insoportable migraña, y lo hace con amor. Ah, yo también amo a Quitadol, gracias Quitadol. Y los finalistas de la primera temporada de Yo Soy 2013, preparan un súper, pero súper concierto para este fin de semana. ¿Dónde están que no los veo, mis chicos? Bueno, si quieren ser parte de La Voz Perú, tienen que llamar a este número. Apunten bien, 989-258-923. Ustedes llaman por teléfono y automáticamente les van a dar una hora. Ustedes mañana conmigo serán a las 9 de la mañana con lo mejor de lo mejor de la semana. Hoy día, yo soy acabando el voley. ¡Chao! Eso. Mañoki, te veo. Te veo por acá.